Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1. Y, bueno, como sabemos, el equipo Williams y la marca Mercedes-Benz extienden su acuerdo de unidades de potencia de la Fórmula 1 más allá de la temporada 1026. Bueno, como sabemos, la escudería domicilada en Grove continuará poseyendo los motores de la marca Mercedes-Benz más allá del siguiente cambio de reglamento. Y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, tanto Williams como la marca Mercedes-Benz están de enhorabuena cuando anunciaron la extensión de su acuerdo de unidades de potencia más allá de la temporada 1026 de Fórmula 1. Lo que implica que, finalmente, el equipo Williams, capitaneado por James Forbes, continuará con su apuesta la marca automotriz de la estrella para un momento crucial, como lo será el cambio reglamentario que se introducirá en la temporada 2026, que afectará, entre otros elementos, a los motores Fórmula 1. Y, bueno, con esto, el conjunto británico con cuartel general de Michelin-Groft pone fin a un largo proceso de exploración en el mercado de los motores, donde se asomaron algunos nombres de otros posibles proveedores, como, por ejemplo, el de la francesa Renault o incluso el de Porsche. Y, bueno, así, las secuderías lideradas por viejos, así, los conjuntos liderados por viejos amigos, como lo son Toto Wolfe y James Wolfe, continuará manteniendo un vínculo del que ambos gozan desde la temporada 1014. Y qué tan buenos resultados dio Williams la última vez que la Fórmula 1 enfrentó un cambio de reglamento con los motores, las unidades de potencia como protagonista, precisamente en aquella temporada 1014, que, como sabemos, fue hace ya 10 años atrás. Y, bueno, con este acuerdo Mercedes ata a dos importantes clientes, con lo que mantiene una larga tradición, como lo son tanto McLaren como Williams. Los dos con contratos se extienden más allá de la temporada 2026, aunque ambas marcas tantearon otro escenario. Bueno, en el caso de Williams, en 2022 estuvo bastante vinculado a la marca Renault, mediante un acuerdo con Alpine para dar cabida en sus filas a Oscar Piastri. Bueno, más adelante, cuando esta operación fue fumada, también apareció la opción de la marca automotriz alemana Porsche, que no era capaz de saciar su hambre con la propuesta de que le ofrecían tanto Christian Horner como Red Bull Racing, aunque tampoco existió suerte en el caso de la marca Williams, que no pudo alcanzar este socio. Recientemente tuvo un encontronazo con la automotriz estadounidense Cadillac, cuando Boltz habló acerca del interés de un nuevo motorista, pero no de un nuevo conjunto, lo que llevó a General Motors a responder. Bueno, con esto, de modo que finalmente la marca Williams seguirá con una apuesta con la marca automotriz con la que lleva trabajando los recientes 10 años. Bueno, esto es lo que sostenía el mismísimo jefe del equipo Missy Ladon Grove, James Wolf, celebrando la extensión de este acuerdo. Hemos disfrutado de una asociación a largo plazo con Mercedes Benz y estamos encantados de ampliar esta colaboración a la próxima era de la Fórmula 1. La experiencia, el apoyo y la tecnología que Mercedes aporta se alinea perfectamente con las aspiraciones de nuestro equipo a medio y largo plazo. Este acuerdo a largo plazo con Mercedes es un paso positivo y forma parte de nuestros objetivos para el futuro, mientras que conservamos nuestra experiencia y capacidad de diseño y fabricación internamente. Eso agregaba el jefe del conjunto domicilio Adon Grove, ex estratega del equipo Mercedes Benz en Fórmula 1. Y bueno, por su lado, desde el sector alemán, también celebraron esta continuidad, siendo Toto Wolf el representante de la marca automotriz de la estrella ante un acuerdo que concierne más al sector de Mercedes HPP. Y bueno, estamos encantados de confirmar a Williams Racing como el segundo equipo cliente que suministraremos para las regulaciones de unidades de potencia 2026. La noticia de hoy destaca la fortaleza de la oferta Mercedes Benz en la F1 y lo que es más importante no solo valida, sino refuerza nuestra estrategia general en el deporte del motor. Eso valoraba a Toto Wolf enlazando el proyecto de la marca Mercedes Benz gracias a la confianza de sus dos clientes en la Fórmula 1 que van a continuar junto a ellos por varios años más. Y bueno, desde 2014 hemos seguido construyendo y desarrollando nuestra relación con Williams. A medida que el equipo continúa sentando la base para desafiar al frente de la parrilla esperamos apoyarlo con el suministro de nuestra unidad de potencia. Eso completaba el jefe de equipo oriundo de Austria al respecto, incidiendo también en el compromiso de la marca Mercedes Benz con un equipo Williams que aspira a salir de la zona baja de la parrilla. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.